Nosotros no queremos solo como anfitrión y buenos amigos, nosotros queremos estudiar, aprender y utilizar la experiencia que tiene su país y por eso su liderazgo y su apoyo es muy, muy importante para nosotros. No quiero olvidar, alcaldesa, su comentario sobre accesibilidad para personas especialmente discapacitadas. Nosotros trabajamos con Fundación 11 y queremos dar un reconocimiento a ciudades que tiene y que cumbre algunos pasos y algunas condiciones y quiero comprometerle que empezamos desde Segovia, si hay que dar y corregir algo pues lo corregimos juntos y vamos a dar primer reconocimiento a nivel mundial a Segovia como una ciudad más accesible para personas con discapacidad. Este próximo Consejo de Ministros van a ser evaluadas las directrices de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. En ella el impulso al sector turístico, querido Secretario General, es clave. Somos una potencia mundial con un enorme margen de mejora en lo que atañe a la España interior, pero no es el único y mencionaré solo algunas de las líneas de actuación prioritaria en este ámbito. En primer lugar, el desarrollo de áreas industriales que permita la digitalización y también la industria 4.0 en todo el territorio. En segundo lugar, el apoyo a proyectos de emprendimiento, sobre todo del emprendimiento social de mujeres en el medio rural. En tercer lugar, la plataforma de turismo rural, que concentre la oferta, que mejore la marca de calidad y que inove también en productos y servicios. En cuarto lugar, el desarrollo de plataformas sectoriales del mundo rural para la comercialización de productos agropecuarios. Hemos avanzado en muchas otras materias, como por ejemplo, la bonificación para los trabajadores autónomos en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, en vigor desde el pasado mes de noviembre del año pasado. O la obligación de extender la cobertura de banda ancha a la velocidad de 30 megas en municipios por debajo del umbral de población, de ese umbral de población, de 5.000 habitantes. El próximo viernes, el Consejo de Ministros también va a aprobar la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y también forestal y del medio rural. Un documento con tres ejes de actuación. Primero, el más evidente, que es reducir la brecha digital. El segundo, fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial. Y en tercer lugar, impulsar el desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio. Jóvenes y mujeres deben ocupar, a nuestro juicio, y creo que además esto es algo que compartimos todos los aquí presentes, deben ocupar, jóvenes y mujeres, decía, un papel clave en una agenda centrada en la búsqueda de oportunidades pegadas al territorio. Luchar... 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 Luchar...